Atletas del Exatlón, tu mente, sí, tu mente es un mecanismo fascinante. Si lo trabajas de la manera correcta, te llevará hacia adelante en medio de la turbulencia, te llevará hacia adelante en medio de la adversidad y te llevará también hasta el éxito. Pero de la misma forma, si trabajas tu mente de la forma equivocada, no tengas la menor duda, te llevará directo al fracaso. Así que recuerda, tu mente es el instrumento más delicado, más sensible y más determinante de toda la creación. Con ese mensaje es como los recibos rojos y azules porque hoy, Mar Magnum, el circuito de los mil mares, encierra una gran oportunidad de encontrarnos, de citarnos con la fortuna. Sí, semana 7, un clásico del Exatlón. Esto es Enigma e Duelum que inicie el duelo de los enigmas. Ustedes lo saben porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, queridos compañeros de aventura. El duelo de los enigmas es una de mis competencias favoritas. Y lo es más, y lo es más cuando aplico la opción de la elección individual. Elección individual, la cual yo catalogo en este momento y a partir de ahora como la opción egoísta. Cada uno del equipo ganador elige su propia opción. Y es la fortuna, la diosa fortuna, la que decide qué le toca a cada quien. He tenido incluso en esta plataforma ejemplos rotundos de egoísmo. No me dejarán mentir los competidores, los queridos compañeros azules, que nunca olvidarán aquel momento en el que una persona, solo una, se segregó, se olvidó del equipo e hizo su propia elección. Y como bien dice, Coque Guerrero le fue muy bien. Él se ganó un sinos son unas chanclas. ¡No! Es correcto, la bestia lo ha dicho todo. Alguien se llevó aquí una consola de videojuegos y el resto se llevaron unas sandalias. Y atención, atletas, para la mejor temporada de la historia, tres electrónicos de última generación. En una de estas cajas, en una de estas cajas se encuentra el mejor reloj inteligente del mercado. Sí, el mejor reloj inteligente del mercado en una de estas tres cajas. Opción dos. En alguna de estas tres se encuentran audífonos de última generación para que los acompañen a todas partes, los mejores audífonos del mundo. Opción número tres. La opción número tres es de tan alto calibre que regreso a mi plataforma para anunciarla. Desde las alturas. Opción número tres. ¡No! ¡Vino, todo vino! ¡El teléfono más famoso del mundo! ¡Lo sabía! Sabía que iba a generar esta expectativa y esta emoción en todos ustedes. Pero les recuerdo, la elección es totalmente individual. Elección totalmente individual. Así es que tendremos mucha tensión y mucho nervio cuando el equipo ganador deba tomar sus decisiones. El Exatlón quiere escucharlos. Comienzo primero con el equipo azul. Comienzo con un hombre que ha tenido grandísimas victorias en Mare Magnum, el circuito de los mil mares, y particularmente en estas playas. David Juárez, la bestia. David Juárez. México, la marca Exatlón a nivel mundial te conoce como la bestia. Pero estas playas recuerdan que alguna vez tuviste tal actuación, ganando todo, devorando a todos tus rivales, que te convertiste, un buen día, en el Kraken. ¡No! ¿Lo recuerdas, David? Sí, claro, lo recuerdo muy bien. O sea, todo iba muy bien, iba a ganar todo, así. Ya me habían dicho el Kraken, y luego llegó Eliud y me ganó, güey. ¿Y me quitó? ¿Ya ves? ¿Para qué arruinas mi título de Kraken? Ay, Eliud siempre apareciendo en esos momentos. Siempre, siempre. Pero bueno. Pero te genera buenas vibraciones este lugar, David. Sí, a mí en realidad me fascinan las pistas del mar, me gusta mucho nadar, siento que soy bastante rápido en el agua, y además pues hace calor y como que te refrescas. En el aire y en el sol. Estas pistas, en especial esta creo que de las del mar que hemos jugado, esta es mi favorita. David Juárez, muéstranos tu poder, muéstranos tus habilidades y que hoy la bestia, que hoy la bestia se convierte en Kraken. David, gracias. En el equipo rojo, saludo, saludo a Nathalie Gutiérrez, Dynamo. Nathalie, 31 semanas caminando juntos en esta travesía. ¿Cómo va tu acopio, tu acopio de premios, de incentivos, para que cuando regreses a México, que no lo veo pronto, sinceramente, no lo veo pronto, estoy tratando de imaginarme todo lo que has acumulado en estas 31 semanas. ¿Ya te ganaste el teléfono más famoso del mundo? Hola, Antonio, sí, ya me lo gané, pero quiero otro. Claro. Pues para Gabriel. La familia es de tres. Sí, claro, entonces no estaría nada mal. Llevo algunos premios, sí, muchos me los ganaron los azules, pero sí tengo ahí varios, también los de dinero, me gané ahí algunos buenos, entonces va bien, va bien el acumulado. Y bueno, estar aquí en la playa, siempre te lo digo, me da mucha paz, me da felicidad, me encanta venir a competir a estas playas. Y bueno, creo que el día de hoy es un buen momento para disfrutarlo, divertirnos, disfrutar de estas playas, todo el equipo, porque creo que el tener tres supervivencias a la semana se vuelve un poco estresante, complicado, entonces sí venimos con el enfoque de ganarlo, pero disfrutarlo es lo más importante. Se compite diferente, ¿no? Cuando el riesgo no es de que alguien termine en duelo de eliminación a cuando haya algo importante, algo espectacular que ganar, me imagino. Sí, claro, nos motivan los premios, pero no sentimos esa presión de que alguien se va a ir al duelo de eliminación, así que es más relajado. Y por último, ¿quién crees que sea la persona en tu equipo que tiene mejor suerte, mejor fortuna, de acuerdo a la convivencia que han tenido? Yo creo que... Es una cuestión de suerte. Mati. Gold in one. Claro. No se me hace que esté tan salada, ¿o sí? No. Ahí está, Polino, ahí está. Sarosa. Una cosa es muy buena y otra es tan salada. No. Mati, no le eches la sal a tu compañera. Están a punto de competir por algo muy importante, Polido. Ay, bueno, el yud, el yud, el yud. El yud es el más aportado. En este momento la sal se te acaba de regresar, Polido. Toda la sal. Muy bien, Nathalie, muchas gracias. Y gracias también por exorcizar este momento. Gracias. Gracias. Pero por eso me voy a tener que ir con Mati para que me digan que no sea el galán. Estas son las emociones únicas y extraordinarias que genera siempre el duelo de los enigmas. Hoy se enfrentan a Mare Magnum, el circuito de los mil mares. Y llegan a la zona de definición. En la línea de tiro, sacan cubos, sacan cubos de la plataforma hasta dejarla completamente limpia. Diez puntos en disputa, van cuatro a la primera ronda. Estamos listos, diez puntos en disputa. Tres electrónicos de última generación y una cita con la fortuna esperándonos. Esto es Mare Magnum, el circuito de los mil mares. Tres, tres, dos, uno, que inicie el exatlón. Cero a cero marcador. Este es el duelo de los enigmas. Viene Nariceo contra Coque. Tres, dos, uno. Mare Magnum, el circuito de los mil mares recibe esta cita con la fortuna. Semana siete ya de éxito no va a estar. Estamos cerca. Empezamos a estar muy cerca de esa última semana. Hay que recordar que tenemos campeones, leyendas y figuras, pero en unas cuantas semanas una persona se va a poner por encima de todos en la historia. Y de aquí a que vuelvan a tener otra oportunidad puede pasar mucho tiempo. Aristeo va a tratar de batir a Coque en esta primera carrera. Cero a cero marcador, duelo de los enigmas. Los rojos están en la fortaleza. Y ahora, Aristeo subiendo contra Coque. Van parejos. Coque viene de ganar la medalla. ¡A la puerta, a la puerta! Ya no medalla el hielo pulido, así es que se repartieron las preseras. ¡A lanzar! Tumba estupendo primer lanzamiento. Y el segundo también para Coque a limpiar la zona baja. Le pega a la base, pero carga todo el peso. Ahí está Aristeo. Conectando le quedaron tres en torre. Del otro lado le quedaron dos. Coque va por cuatro. Dos en cada plataforma. Los puede empujar. Ahí está. Los cubos son pesados. Son un poco más grandes de lo normal. Al menos para esta base. Va por los unitarios. Por los que quedaron ahí. Se regresa uno de los cubos. Para Aristeo le faltan tres. Uno de ventaja, pero Coque va a regresar primero. Coque tiene ya. Tiro directo. Suelta. Va por uno. Aristeo va por tres. Coque se lo lleva. Hechicero. Uno a cero, azules. ¿Estás listo por la parte izquierda? Me subí por los barriles. ¿Está fácil? Sí. ¿No está más fácil por el otro lado? Subí bien rápido. A mí me acomodó. ¿No están resbalosos? No me resbalé. Él subió antes que Coque. Se me dio mucho la rodilla, güey. ¿Sí? No queda ni bien, güey. ¿Para nadar y para todo eso? Para los clavados, güey. Ah, para los clavados. Ah, para impulsarte. Sí, güey, impulsado y... De arriba, me hacía así. Sí. Uno por cero, pero esto apenas inicia. Es el duelo de los enigmas. Vienen Nautily contra Evelyn. Tres, dos, uno. Tres electrónicos de última generación. En juego, pero la fortuna terminará decidiendo. Ellos también harán una elección independiente. Y además, la lucha de todos los días por mantenerte arriba en la tabla de puntuaciones, en la tabla de rendimiento. Cada carrera te mejora las probabilidades o te va aventando hacia abajo. Y en una temporada donde todos están en riesgo, te descuidas una semana y apareces inevitablemente en el duelo de eliminación. Y ahí ya entra la cuenta de las medallas, de las vidas extra, de qué equipo tiene a The Golden One, la camiseta dorada. Y ahora todo se va sumando. Buen circuito de Dynamo. Llegando ya a la última plataforma antes de la zona de tiro. Pasa, pásanos, pasa. Del otro lado, Evelyn sabe que tiene que dosificar. Ha corrido muchísimo en las últimas semanas. Pero si hablamos de esfuerzo y de resistencia, Nautily está en su semana número 31. Es tiro de poder. Hay que impactar. Aprovechar lo mejor posible las bolsas de arena. Queda muy corta, Nautily. La segunda se va a la derecha. Dynamo apenas llegando. Cuatro tiros, no hay derribo. Ya llegó. Aparece Evelyn. Cayó la torre roja. Le quedó uno. Suelto otra vez como con toda la técnica de lanzamiento de jabalina. El brazo poderoso de una mujer que llegó a lanzar 49 metros con la jabalina a nivel nacional. Empezó en el heptatlón, en el atletismo. Una atleta completísima, sniper. Y de ahí, especialista en lanzamiento de java. Suelta, se va por encima. Le faltan tres a Dynamo. Uno a cero, gana Azules. Hay un teléfono inteligente, el mejor del mercado. En juego, entre las posibilidades. Está muy interesante la competencia. Porque las medallas, cada vez que se entregan, cambian, alteran el panorama y las probabilidades. Evelyn va por tres. Del otro lado, le queda una a Nautily. Nautily está tirando para ganar. Enfoca, tira, pega ahí en el borde, pega en la esquina. De regreso. Suelta. Vuelve a pegar en la base. ¿Quién lo baja primero? El brazo se va cansando. La distancia es considerable. Tupa la mesa. Lanza. Nathalie apenas recorre los centímetros. Estás viendo el Hexatlón de mayor exigencia de esta marca. Nuestra línea es la más lejana de todas en el mundo. Y por eso valora a estos atletas. Nathalie Gutiérrez Dynamo. Uno a uno. ¡Dale, man! ¡Dale, man! ¡Apártale! ¡Pasa, pasa, Nath, pasa! ¡Dale, dale, eso! ¡Venga, venga! ¡Venga, Nath! ¡Pas! Y por eso valoro a estos atletas, Natalie Gutiérrez Dynamo. ¿Qué pasó ahí? Es que le hice por arriba. Ah, no. Y a David me dijo que me regrese. ¿Cómo le hiciste por arriba? No sé. ¿Te lo hiciste para llegar hasta allá? ¿No manchas las dos hasta el bollito? No, o sea... Ah. Se las ha hecho bien con el bollito. Uno a uno la pizarra. Vienen ahora David contra Eliud. ¿Listos? Tres, dos, uno... Es la bestia contra Black Panther. O en este caso, el Kraken. La bestia contra... El atún pulido, así lo llamó David Juárez a la hora de la selección de enfrentamientos. Se conocen desde la tercera temporada. Se retan, se llevan a la pista constantemente. Y más ahora, en la temporada más grande de la historia. Porque el ganador de esta campaña se va a poner inexorablemente por encima de todos. Y así ocurrirá. Imagínense a la bestia ganando el All-Star. Y viene para abajo. Va buscando ya las ochenta semanas de aventura. Viene con nosotros desde agosto. Es su tercer año consecutivo en estas tierras y en estas playas. Y es resistente. Es resiliente. Es práctico. Y va llegando a zona de tiro de poder. Pero el brazo de pulido. Es notable. Conecta. Apuesta a la bestia por su tiro clásico. Su tiro flotado con bolsa arena. Pero con muy buena puntería. Pulido que anda en gran forma. Recuperando su mejor versión. Viene de ganar la medalla. Ya tiene dos. Y si terminar en duelo de eliminación, podría tener hasta cuatro vidas potenciales. Suelta la bestia y falla. Lanza Pulido. Desmorona la bestia. Rosa se va recuperando la vida en cuanto a los cubos que hay que bajar. Los unitarios cuestan trabajo. Pulido le apuesta al que está del lado izquierdo y lo saca. Y va por los dos de la derecha. Y va por uno. Le pega a la base. Le faltan tres a bit. Tiene que aprovechar. Bolsas de arena disponibles. Va a intentar un tiro. Un derribo doble. Bajó uno. Pulido. Tira. Eliud. Por uno. Lo mueve. Tira. Lo saca. El atún pulido. Entrega el primero. Dos a uno. No creo que los azules me estén ayudando a subir porcentaje para que no esté ahí en eliminaciones contra ellos. Y puedo ocupar mis medallas. Creo que he estado mejorando bastante mi nivel. Estoy un poco triste porque perdí el punto contra Eliud. Me quedé bien cerca. Pero mi problema fue que hubo una torre que tardé mucho en derribarla. Y ahí se me fueron las oportunidades de ganar. Vengo con esas ganas de ganar. Quiero estar en la última semana. Y vamos a estar ahí. Poco a poco. Paso a paso. Con los pies siempre bien puestos en la tierra. Y siempre creyendo en uno mismo. Hoy se nos dio el punto. Y bueno, hay que seguir así. Con la misma mentalidad y con el mismo foco. Oso a uno. Gana rojos. Duelo de los enigmas. Viene Mati contra Javi. Preparados. Tres. Dos. Uno. Esta semana siete la configuración estratégica ha cambiado. Solamente hay una mujer de agua azul. Y por lo tanto, salen cuatro azules en cada ronda. Y los rojos están tratando de aprovechar y tomar decisiones estratégicamente importantes. Mati contra Javi ya trae ventaja de Golden One, que es muy buena nadadora. Por eso es un atleta tan completa. Porque es capaz de brillar en la tierra, en el aire, de forma acrobática. Y también en el agua. Y ser buen nadador en el éxatron también es fundamental. Si no tienes esa característica, le batallas muchísimo cuando venimos a la playa. Eliud, por ejemplo, es otro gran nadador. Aristeo. Veracruzano también. Con buenas cualidades en el agua. Y eso permite que tus rivales no saquen una ventaja adicional. La bestia también estupendo. Venga, Mati. Y ahora abriendo con puerta, Mati va a tener lanzamientos. Y va a ser interesantísimo. ¿Quién se lo lleva? El tiro de poder de Mati. Suelta. Desploma. Le quedó uno. Estupendo lanzamiento. Lanza. Conecta. Y va por los solitarios. Javi apenas a lanzar. También desmorona. Le queda uno. Hace temblar la torre, pero no se viene abajo. Dos a uno el global. Y Mati que le encanta competir. Le encanta ser la número uno. Y trae la camiseta dorada. Con todos los privilegios. Tumba dos, Javi. El Big Papi. A tratar de sacarlo. Ya se emparejó, pero Mati de inmediato. Toma ventaja de nuevo. Va por el último. Le pega a la base. Esto ya lo puede ganar. Big Papi tira. Tiene todavía uno más. Suelta. Rosa. Gira. Y Mati. Le queda bolsa arena en el piso. Prepara el brazo. Otra vez abajo. Viene Javi Messier. Messier Márquez. Javi entrega dos a dos. Corre Mati. Corre Mati. Viene Mati. Aprovechemos otra vez. Taza. Vamos, a la doranza. ¡Bien Mati! ¡¡Excelente! ¡Viva Javier! Viene Javi Messier. Macián, Macián Márquez, Javi entrega dos a dos. Es la primera vez que paso este circuito, la verdad es que apenas lo estaba reconociendo y vaya que lo reconocí bien. Tuve ahí varios golpes, cortadas, de todo, pero bueno, a fin de cuentas se dio el punto. Me di cuenta que estaba acelerada, cuando a ti te quedaban ahí, dos, uno y una, y venías con las tres y las soltaste y las dejaste. Sí, me resbaló. Pero cálmate, pero llegué a la agárra. Pensé que sí las tiraba con esas. Ay, es me... Ganarle a Maci la verdad es que es algo digno de admirar porque ella es la mejor campeona que ha habido en todos los hexatlones, entonces estoy contento por haber aportado un punto para mi equipo. Te quedaste corto en ese último, todo estuvo súper bien, además en ese, te quedaste corto ahí en como cinco empanadas. Sí, no manches, porque fueron como seis empanadas, ¿sabes? Segunda ronda, la abre, la comienza en Eliud contra Koke, listos. Dos, tres, dos, uno. Y otra vez pulido, que se siente como en casa. Es un tremendo nadador. Prácticamente nació nadando ahí en el río Tuxpan y también en el Golfo de México. De familia, de gente del mar, de pescadores. Su padre también dedicado a la industria petrolera. Petrolera ya, un saludo para todos los que trabajan en las plataformas del Golfo de México. Gente que mueve este país hacia adelante, va para arriba Eliud Pulido. Koke Guerrero, el de Culiacán, Sinaloa, del otro lado del país, en la otra costa. Y Pulido, que viene a vencer a la bestia, tirando muy bien. Me da la impresión de que Eliud está alcanzando su mejor versión. Mucho más parecida a la de la tercera y cuarta temporada. Ahora, en estos momentos, en el Hexatlón, cada atleta tiene su propia curva de rendimiento. El apoyo ahí de Dynamo en la línea. Y a lanzar. Todos quieren ese teléfono inteligente de última generación. Es una de las tres opciones, pero la fortuna decide al final. Eliud va por cuatro, pero si alguien tira duro, es Koke Guerrero. Probablemente el mejor tiro de poder en la historia del Hexatlón. Bolsa arena contra Cubo. El brazo de Koke es de grandes digas. Pero Eliud, aprovechando la ventaja en el circuito, lanza. Prepara. Suelta. El atún pulido. A recuperar. Viene de vuelta. Suelta brazo. Otra vez Eliud y lo sacó. Segunda carrera para él. Segundo punto para el atún pulido. Yo no me metí de hasta arriba, le dije a cambio, me metí desde el escaloncito. Sí, yo igual. Y hasta vas abajo. Me da, me da, siento que me voy a picar. Como no está muy alto. No, si está bien hondo. No. ¿Me metiste la retina mejor o sigue? No, se me sigue calando. En el pique, oh, en el salto. Se me extiende, güey. No, ya. ¿De dónde eres? Yo no, yo luego la pancita me lo hago. ¡Pam! ¿De dónde eres? De Puebla. De Puebla. Qué chulas, Puebla. En Puebla no tenemos más. A duras penas hice nadar. Tres a dos, no gana Rojos. Aristeo contra la Bestia. Preparados. Tres, dos, uno. La pista está más rápida que nunca. El trazado se ha modificado ligeramente. Menos maniobras para que puedan ir a mayor velocidad. Por lo tanto, los mejores nadadores le están sacando provecho. Hay menos frenadas, menos ejecuciones. Y hay más oportunidad de meter frecuencia de paso en las plataformas. Y sobre todo, tomar mayor impulso. Aristeo, cabeza. Afuera como nadador de aguas abiertas. Al parejo con la Bestia. Aquí es donde la Bestia en espacio reducido suele sacar ventaja, pero Aristeo no lo deja. Última plataforma. La Bestia va para arriba. ¿Quién puede meter el primer lanzamiento? El primer tiro para impactar y que haya cubos abajo antes de que llegue el rival. Pero la Bestia no lo sueltó. Recuperó en el último tramo. Y llegan parejos. Ahora vendrá el aprovechamiento. Suelta, flotado, la Bestia y cae. Aristeo. Le quedan dos del lado derecho. Desmorona del lado izquierdo. Las dos torres están abajo. La Bestia va por tres. Tira flotado, calculado, como él sabe hacerlo. Él sabe que no tiene un tiro tan recto, tan poderoso. Aristeo sí suelta los músculos. La Bestia limpia del lado derecho. Y la Bestia va a buscar un doblete del lado izquierdo. Va por uno. Viene la Bestia. Tira y gana. La Bestia entrega el punto. Tres o tres. Venía más adelante, pero aquí bajé para respirar y ya salir tranquilo. Está bien porque fuiste de siempre adelante, siempre, siempre, siempre. Chicos. Ya tenés mejor, ya tenés mejor. Sí, te gasté muy bien. No me gusta que Koke me esté ganando los puntos. No me gusta que Bestia me esté ganando los puntos. Por tema de circuito no tengo problemas. Soy más rápido que ellos dos. Pero necesito ponerme a entrenar los tiros, que es lo más importante. Tres o tres la pizarra, nada para nadie. Duelo de los enigmas. Se enfrentan Evelyn contra Sudi Gay. Tres, dos, uno. Es un circuito espectacular. Es mare magno. El circuito de los mil mares. Evelyn viene de correr en la ronda anterior. Se está enfrentando a Sudi. Las mujeres rojas. El equipo rojo tiene posibilidad de rotarse. Son seis de un lado, cuatro del otro. Por lo tanto, ellos deciden quiénes descansan ronda a ronda, dependiendo del circuito, dependiendo del tiro. Cada equipo va sacando su suma de probabilidades. Saben que hay pistas donde hay mejores nadadores que otros. Es tiro de poder. Cada uno va sacando sus opciones. Y al final de lo que se trata es de que esa sumatoria alcance los 10 puntos antes que tu rival. Sniper llega a la escalerilla. Es la última plataforma antes de la zona de tiro. Tres a tres la pizarra. Sudi Gay aprieta la carrera. La veremos lanzando bolsa de arena. Estamos en la temporada más exigente de la historia y por eso también las emociones son de otro calibre. Sudi empareja muy bien en el circuito. No hay diferencia. Aquí vamos a ver quién aprovecha el primer lanzamiento. Gracias por acompañarnos, México. Conecta Sudi que haya la primera y derriba. Cayó la torre azul. Quedaron dos. Sniper lanza y se va por la derecha. Sudi adelanta. Sudi va por cinco. Está haciendo contacto. Falta un poco de fuerza. Ahora sí. Conecto. El estilo de Sniper es siempre más poderoso. Es siempre más pesado. Vean la potencia de brazo. La técnica. Cómo presenta al escuadro atrás. Efectiva. Cómo avienta el cuerpo hacia adelante. Cayó uno más del lado rojo. Sudi buscando proyectiles. Uno de ventaja para Azules. El global está en tres o tres. El teléfono más famoso del mundo en juego entre las opciones. Será elección individual. Y Sniper por el punto. Dos veces le pega plataforma. Lanza, vuela, nada. Va por tres Sudi. Sudi va por dos. Y esto ya se empató. Bolsa en la roja lista. Prepara, Sudi, adelanta. Nos puede bajar de un doblete. ¡Y lo tiene! Sniper doblete. Cuatro a tres azules. ¡Sí! Efectivas. Ok, ahora sí. Con esto. Lo tiene. Sniper doblete. Cuatro a tres azules. Este punto es súper importante porque marcó la diferencia de cuatro a tres en el marcador. Y eso nos favorece a los azules. Vamos ganando. Esperemos, seguimos siguiendo así. Ya viste, tiró mejor conmigo. Fuimos menos veces para recoger. Sí, sí. También Evelyn, no tiró mejor. Sí. Mucho mejor. El Lid está tirando casi, casi perfecto. Va muy bien. En cambio, Sudi, pues, sabemos que sería como la segunda en eliminación a irse. Entonces, el que no esté haciendo los puntos implica que va a ir al duelo de eliminación. Entonces, sabemos que, pues, el Lid es un arma asesina, pero por el otro lado, que lo acompañe una roja, pues, estaría interesante el juego. Cuatro a tres la pizarra. Esto ya dio la vuelta. Gracias por acompañarnos, México. Esto es Mare Magnum. Vienen Javi contra Pato. Tres, dos, uno. Y Javi Márquez, que viene de vencer a Mati, a tratar de entregar otro punto en su cuenta. Él sabe que la cosa está muy apretada en la tabla de rendimiento. Y más allá de lo que esté en juego hoy, en este duelo de los Enigmas, hay atletas que necesitan sumar puntos. De lo contrario, el duelo de eliminación del domingo los va a estar invitando a que pasen por ahí. Y Javi lo sabe. Del otro lado, por ejemplo, Eliud Pulido ya tiene dos medallas. Hay una vida extra en el equipo rojo que tiene Mati de Golden One. Además, está la medalla transferible de Aristeo. Solo ellos deciden a quién le entregan, si entregan o no entregan, pero las vidas potenciales están del lado rojo. Javi, la mejor oportunidad que tiene es ganar sus carreras, mejorar puntos en la tabla. El domingo pasado estuvo ahí rifándose contra Doris. Los azules han solicitado que el privilegio de recuperar a un compañero eliminado se retarde hasta la próxima semana y que pueda ser utilizado como paracaídas. Este mismo ciclo, en caso de que se vayan a azul. Seguro, seguro. Esto es Exatlon All-Star. Ellos son campeones, figuras y leyendas y por eso compiten de otra forma. Suelta Pato, va por cuatro, tiene dos ahí en torre. A recoger. No hay objetivo todavía para Javi Márquez, pero puede tumbar. Con un par de lanzamientos, ¿cómo haces para que caigan al menos cuatro de los cinco cubos? Y no te quedes con dos y dos. Pato limpia a la izquierda. Pato limpió por completo. Capitán Vulcano sin bigote. ¡Entrega punto rojo! Yo creo que el que le pueden sacar los puntos aditos a Aris. Sí, no me va a salir, pero lo van a esconder. ¿Se puede? Sí. Bueno, está bien que te vas tú con una niña. Voy a tratar de hacer una mejor carrera en el circuito para poder llegar más pegado a mis rivales. Yo sé que en el tiro puedo corregir muchas cosas, pero también el tiempo es muy importante. Es que aunque haya tirado un mal avisteo, es más favorable que salga un niño aquí que a una niña, ¿sabes? O puede que... Pues iría a una niña con uno de ustedes y pues... O puede que van a salir un aquí por mí. No creo. Yo estoy muy contento. De mí me encantaría ganarme un celular. Quizá es una de las cosas que más usamos allá afuera. Y es una de las cosas que me encantaría también poder contar con ella allá afuera, ya que quisiera ver a Exatron en ese celular. 4 a 4. Vamos a la tercera ronda. Se viene Naristeo contra David. ¿Listos? 3, 2, 1. Aris que no ha podido entregar punto en esta jornada. Tratar de arrancarle uno a la bestia. 4 a 4. Pero duelo de los enigmas con tres electrónicos de última generación. De por medio. Lo más interesante es que será selección individual. Cada integrante del equipo triunfador va a elegir su propia caja. Y eso genera siempre una emoción distinta. Aris a evitar caer en la tabla de puntuaciones a nivel personal. Ha librado los duelos de eliminación. No ha estado presente todavía. Pero el dios pulido ha ganado ya dos veces en esta jornada. Y ahí van. Codo a codo prácticamente. Se va levantando la bestia. Pero Aristeo trae dos pasos de ventaja. Y dos pasos. Un cuerpo pueden ser. Un tiro extra. Y a veces esto se define solamente por eso. Por el último lanzamiento. Aristeo. La bestia cierra bien en el circuito. Prepara. Suelta. Bombeado. Tira y falla. Aristeo. Derrumba a la bestia. Bajó la torre izquierda. Conecta la torre derecha. Le quedaron cuatro. Aristeo. Le quedaron tres. Y otros tres. Uno en torre que podría bajar de un solo tiro. La bestia los puede empujar. Viene David Juárez. Conecta. Va por tres. Suelta. Vuela. Aristeo falla. Cuatro a cuatro en la pizarra. Seis rojos contra cuatro azules en este momento. Semana siete. Los cuatro. Los cuatro. Gracias por acompañarnos, México. Un saludo a todas las familias que nos siguen. A todos los niños que nos ven. A los adultos mayores. El lanzamiento. Aristeo. Se va otra vez por encima. ¿Cómo haces para que pegue en el lugar correcto? Golpea por un lado la plataforma. Esto sigue vivo. Se le ha complicado de ir. Seinía muy buena ventaja. Va por dos. Va por los unitarios. Suelta Aristeo. Tira para ganar. Aris. Prepara. Lanza y falla. La bestia puede bajar en un solo tiro. La bestia empuja. Atención con ese. Hay que rematarlo. Y lo termina sacando. La bestia. Cinco a cuatro. Se va en la próxima. Tira de aquel lado y ya no tires en diagonal. Mejor vente y vuelve a tirar. Ok. Eso fue lo que hiciste en tu último tiro. Lo conectaste. Ok. Conectas allá. Caminas para acá. Y conectas acá. Lo que estamos haciendo ahora, como vamos muy parejos en el marcador y este tiro siento que es un poco de velocidad. O sea, de llegar primero. Estamos más o menos como lanzando los picks como parejos de velocidad y también de tiro. ¿Sabes qué es tan rápido? Si te tiras el clavado, haces la flecha hasta donde te dé y ahí te paras. Y ya. ¿Y primero? Tira del escalón. En el todos. Está bien bajito. Y hay que tratar de rifarnos cada quien con su punto para poder llevar la delantera. Cinco a cuatro. Marcador viene en mate contra Evelyn. ¿Listos? Tres, dos, uno. Y la bestia acaba de ganar el quinto punto para azules. Esto cambia. Da la vuelta. Y los azules quieren encontrarse con la fortuna. Es el duelo de los enigmas. Un clásico del hexatlón. Gracias por acompañarnos en la temporada más luminosa de la historia. Quedan diez atletas. A los diez los conoces. Sabes la historia, los títulos, las medallas, el prestigio y los campeonatos. Pero solamente uno. Solamente uno sin distinción de género. Va a quedar por encima de todos cuando lleguemos al final. Y hemos rebasado ya la línea ecuatorial de esta aventura. Solamente diez atletas. Y remataremos esto con una final inolvidable. Mati con ventaja. Sniper se queda después del primer tobogán. Nada más pausado para Sniper. Sniper tratando de dosificar el esfuerzo. Mati viene a enfrentarse y de caer con Javi Márquez. Quiere su punto. Fue de Golden One la semana anterior. La de mayor rendimiento. Y por eso trae la camiseta dorada. Hay que empezar a trabajar la torre de esploma. Ya queda uno del lado derecho. Le quedaron tres a Evelyn del lado izquierdo. Mati va por tres. Sniper. Poco a poco se va poniendo al corriente. Me quedaron más difíciles que a ti, Mati. Son dos cubos de ventaja para Mati. Suelta. Ahí está el grito de Pulido para tranquilizar a Mati. Le describe lo que está pasando del otro lado. Mati va por dos. Misma plataforma. Dos tiros buenos y puede acabar con esto para empatar otra vez la pizarra. Mati se queda en tres tiros. De vuelta. Terminator lanza. Suelta el brazo. Prepara y falla. De regreso. Ya se emparejó. Van por dos. Mati va por uno. Le pega plataforma. Sniper tiene dos bolsas de arena y lo puede ganar. Sniper. Suelta. Falla a la izquierda. Mati conecta y derriba. Terminator. Me quedaron más difíciles con ti, Mati. Mati conecta y derriba Terminator. ¿Cómo venías? No te conocías esos dotes acuáticos. Me da la vida rápido. Yo dije, ya se tardó mucho y yo, ah, no, pues bájela. Yo rápida. Mejoré, ¿no? Mucho, ese buceo sí te sirvió, ¿eh? Atención, prepárate para el espectáculo acuático. Coque contra Eliud Pulido. ¿Listos? Tres, dos, uno. El marcador empatado a cinco, viene clavado. Y ahora el primer tramo de nado. Eliud va a intentar superar a Coque en la natación. Para después de tener al menos un tiro extra. Y así de tramo en tramo, de segmento en segmento, puedes ir ganando algunos metros. Se levanta primero el atún Pulido, que hoy ha entregado dos puntos en dos carreras. Ha ido a cinco duelos de eliminación en seis semanas. Al único al que no fue. Fue la ocasión en la que los rojos ganaron todas las series por la supervivencia. Y fueron puros azules del otro lado, la semana número dos. Fuera de eso. ¡Vamos, amigo! Eliud ha estado en la parte baja de la tabla dentro de su equipo. Pero quiere cambiarlo. Tiene ya dos medallas. Viene de ganar la segunda. Hay que recordar que esta semana Mati es de Golden One. Tiene una vida extra para otorgarle a quien ella desee. Se levanta, Eliud. A lanzar. Recuperó bien Coque. Va a ver un tiro de ventaja. Tira y falla. Y Coque aparece y también lo vuela. Nada para Coque. Tercer intento. Bolsa de arena que por fin conecta. Y van tres abajo. Pulido. Va por cuatro cubos. Tres del lado izquierdo. Le apunta. Disminuye uno. Coque tumba a torre de la derecha. Esto ya se emparejo. Ya da una vuelta para Coque que va por dos. Coque encima. Eliud recogiendo. Coque lo vuela. Oportunidad. Viene Eliud. El veracruzano va por uno. Va por uno. Suéltale. Pega la base. Lanza. Se lo lleva. Otra vez. Acompañen a Eliud. El atún pulido. El atún pulido. Y yo iba a ser ya el pez que iba a venir hacia el bote. Ahí tuvimos unas confusiones de que Natalie no escuchó que tocaba el festejo del pez. Estoy tirando muy bien Eliud y pues me tardé ahí en las primeras empanadas. Hoy lo está haciendo chido y pues eso me da más ganas de ponerme las pilas para mejorar. Esperemos ahí tener otra oportunidad para volverlo a hacer y que ya quede perfecto. Si a él me tocó competir contra él fue porque él le había tirado muy bien. Yo tiré muy bien y pues tenemos que rifarnos a ver el mejor empanadero. Yo fallé algunos tiros y ni modo no se dio pero pues ahí vamos a ver qué hacemos ahorita. Seis a cinco marcador vienen ahora Javi contra Pato. ¿Listos? Tres, dos, uno. Gracias por acompañarnos México. Esto es el circuito de los mil mares Mare Magnum. Hoy escenario de el duelo de los enigmas apenas tengamos ganador. El equipo triunfador va a elegir una de las tres cajas pero lo harán de forma individual. Cada integrante tomará su propia decisión. Y solamente en una de esas tres cajas está el teléfono más famoso del mundo. Javi Márquez a lo suyo a tratar también de recuperar puntos individuales. Porque en su equipo están Coque, La Bestia y Evelyn. Quedan cuatro azules solamente pero hay que recordar que tienen ese paracaídas que ganaron las últimas dos semanas. En esos juegos por la ventaja. En caso de que un azul se fuera eliminado esta semana, automáticamente activarían el paracaídas para evitar la salida. Y Javi Márquez abrir la compuerta. Ya le dio alcance a Pato Araujo. El campeón del mundo se levanta en la escalerilla. Y van a tirar al mismo tiempo. El que aproveche mejor cada tiro. Cada bolsa, cada proyectil. Vuelta Big Papi. Ya derrumbó la torre de la izquierda. Pato y tambalea la segunda. Dos impactos pero no quiere caer la segunda torre. La está descuadrando. Puede caer en el siguiente impacto. Tira pero falla. No impacta. Ahora sí. Pato va por uno. Javi va por uno. ¿Quién se lo lleva? Se lo llevó Javi. Javi Márquez impresionante. El Big Papi entrega. Punto para azules. Javi Márquez. ¡Vamos a maldades! ¡Dale! ¡Pone ahí! ¡Javi va por uno! ¿Quién se lo lleva? ¡Javi Márquez lo lleva a Javi! ¡Javi Márquez impresionante! El Big Papi entrega. Punto para azules. Creo que en esta ronda, Pato, me quiso sacar por... Más que nada por el primer punto que me lo sacó. Entonces, creo que llevaba un poquito de confianza. Pero ya saben que yo siempre compito con todo corazón. Y ahí está. Entregamos ese puntito. Cuarta ronda, aquí vamos. Seis a seis, nada para nadie. Duelo de los Enigmas. Compite en Sudiké contra Evelyn. Tres, dos, uno. Ya no hay mucho margen. Seis a seis la pizarra. Vamos a la recta final de esta competencia. Casi el duelo de los Enigmas en marcha. Un clásico del Exatlón en un circuito espectacular. Mare Magnum, el circuito de los mil mares. Tenía un rato que no veníamos a la playa para ver a tus atletas en condiciones acuáticas. Y Sudiké, que está cerrando muy bien los circuitos, con una disciplina bárbara de entrenamiento todos los días, de mantenerse en tremenda forma. Casi 35 años de edad, pero rapidísima siempre. Que ha venido con mayor confianza que en la cuarta temporada. Ella me lo ha dicho. Ella en la segunda volaba. Vino la lesión. Cuando regresó a la cuarta, ella misma me platica que iba como con mayor desconfianza en los circuitos. Con mayor cautela, poniendo a prueba ese tobillo. Han pasado casi tres años. Y ahora ha recuperado esa confianza, ese paso firme en las pistas. Sudiké va a tener un tiro de ventaja. Prepara el brazo, lanza rosa. Nuevo intento. Desploma. Se van tres para abajo. Sniper también tumba tres. A punto de colapsar la torre roja de la izquierda. Se va con cuatro abajo la torre azul. Sudiké va por cuatro. Sniper va por tres. Gracias por acompañarnos. ¿Quién se queda con el duelo de los enigmas? Hay un teléfono de última generación esperando al que elija la caja correcta. Sniper. Lanza. Tiene bolsa arena. Viene Ebe. Se lo lleva limpia y gana. Siete a seis. Azules. ¿Dónde? O sea, antes de avanzar. No se lo tiene. Mira, Pato, ¿síntes bien? Ay, me va a sentir horrible. Fue idéntico al tuyo. Sí. Entonces se pegan antes de entrar. Sí, es que nunca me había pegado. Ya debe de que ya le piso. Uno arriba. Uno arriba. Siete a seis. Sí, ¿no? Hay que se lo traiga a mí. Es por favor. Ay, venga, 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 venga. Un puntito cada quien. Sí. Ojalá sirva tu consejo, Javier. Sí. Hoy, lamentablemente, a mí no se me ha dado muy bien. No he podido tener mucha oportunidad de tirar. Han sido conmigo rondas muy rápidas. Pero bueno, yo creo que para eso es un equipo. Para poder alcanzar cuando a algunos no se nos da. Sí, me sorprendió mucho la piso. Sí, la piso. Y una de las otras tan rápidas o no avanzó. ¿Sabes qué? Ella nadaba como dos, tres, cuatro brazadas, se paraba y corría. Ay, sí, voy a sentir eso mejor. Siete a seis. Lo está ganando Azules. Vienen Eliud contra Abid. ¿Listos? Tres, dos, uno. Eliud que ha ganado tres carreras en lo que va de la jornada. Se está enfrentando a la bestia. Este es el momento para los rojos de tratar de empatar. Se está acabando el margen. Siete a seis. Duelo a diez unidades. Y Eliud que se siente cómodo en esta pista. Con los tramos de nado largos que le gustan. Pero la bestia también. Tiene mucha experiencia en temas acuáticos. Acostumbrado a lanzarse clavados allá en los cenotes en la península de Yucatán. Aquí viene el fabuloso duende maya del Hexatlón. Ganándole por ahora a Eliud Pulido luego del tramo en espacio reducido. Y la bestia metiendo el turbo. Sabe que necesita al menos un tiro extra. Podrían ser dos. Eliud tiene un brazo muy poderoso. Tira fuerte, tira piedra. Y a lanzar. Quieren ese teléfono inteligente de última generación. Podrían ser audífonos. Podría ser también un reloj. Suelta, conecta, Pulido en la base. Y aquí viene. De nuevo lanza. Limpia, poderoso. Se le están dando las cosas a Eliud. Va por cuatro que puede bajar en dos tiros. La bestia lanzando la cola de chango. Así flotado de arriba abajo. Y va por tres. Pulido por la torre. Pulido tumba. Va por uno. Viene Eliud. Le pega a la plataforma. Lanza rosa. La bestia lo puede ganar. Regresa. Los tiene alineados del lado derecho. Los baja. Bestia. Tira. Pulido se lo llevó. Eliud se lo lleva. Y prepárense. Porque aquí viene. El atún pulido. El atún pulido. ¡Respí چgole. Respírame. Respírame. El ni 얘ud se lo lleva. Y prepárense. Porque aquí viene. El atún pulido. ¡No! No, no. 7 a 7, nada para nadie. Viene Natalie contra Javi, ¿preparados? Tres, dos, uno... Después de 14 carreras, esto se va reduciendo a un miniduelo interno. A ganar 3 puntos, a ganar 3 carreras, llegar a 10. El duelo de los Enigmas en marcha. Hay un teléfono de última generación entre las posibilidades. También hay unos audífonos, los mejores del mercado y el reloj inteligente más famoso del mundo. Cualquiera de las tres opciones es superlativa. Sin embargo, ellos, todos quieren ir por ese teléfono. Nathalie viviendo su semana número 31 consecutiva. ¡Qué aguante de esta atleta! Una basquetbolista convertida que se ha transformado en atleta profesional del Exeteron. ¿Y qué decir del Big Papi? Un espectáculo, un tipo de casi 1.90. La montaña de músculos. Siempre con ese liderazgo, con ese entusiasmo, yendo a los circuitos. Es el hombre que aglutina el espíritu azul. A lanzar y quiere ser campeón. Y puede serlo. Suelta el brazo. Tira y falla. Nuevo intento. Nathalie va llegando. Se desploma la torre azul. Toda la torre. La segunda también para abajo. Va por cuatro. Me gusta. Nathalie empieza a mermar. La construcción del lado derecho. Suelta. Conecta y derriba. Le quedó una. Javi Márquez va por dos. Del otro lado. Hay tres. Arriba se lo llevó. Big Papi Maciá. En este punto, creo que sí influye la fuerza que tiene Javi, pero más que la fuerza, fue la ventaja que me sacó en el circuito. Tuve por ahí un problema en la primera parte, en los barriles, donde me atrasé y se me adelantó bastante. Ocho a siete, gana Sueles bien en coque contra Pato. Tres, dos, uno. Esto está cerradísimo y más con estos lanzamientos. Tiro de poder simple contra cubos sobre plataforma, pero la distancia, la distancia es considerable. Esto va endureciéndose. El grado de dificultad se va elevando. En el éxatlon no nos regresamos. Son cinco temporadas de éxito rotundo y de progreso físico-atlético. Hemos forjado contigo, donde quiera que te encuentres, la aventura de alto rendimiento más importante de la televisión latinoamericana. Y ahora celebrando la temporada de All Star con los mejores de la historia. Saben cómo pasar circuitos, saben cómo adaptarse a las condiciones, saben cómo tejer las estrategias. Y se levantan, coque a tratar de entregar un punto que ya coloque a los azules en escenario de McPoint. Pato cerrando, coque va a tener al menos un tiro. Podrían ser dos si saca rápido los proyectiles. Pero la clave es aprovechar. Suelta, impacta, estupendo, coque. Los dos tiros prácticamente perfectos. Se lleva, va por los dos que quedan, coque guerrero. El hechicero del aire. The Wizard. Perfecto, cuatro tiros para coque. Queda más carrera. No sé, ahorita vamos a platicar en equipo quiénes son los que podrían ir. Estoy muy feliz de que haya dado este punto porque lo hice perfecto, hice un perfect y no saben lo difícil que es a esta distancia hacer un perfect. Está muy, muy, muy difícil. Considero que en el equipo Aris podría correr en el relevo. Eliud y Mati podrían, este, ahora acercarnos a igualar el marcador. Y pues ya falta un punto, falta un punto. Lo vamos a hacer y vamos por esos electrónicos de última generación. Atención, México, esto es doble match point para los azules, duelo de los enigmas. Esta carrera la disputan Eliud Pulido contra David Juárez. Preparados, tres, dos, uno. Y Eliud que no ha dejado de escapar un solo punto en lo que va de la jornada. Cuatro carreras, cuatro victorias. La bestia que lo ha peleado, lo ha luchado, se ha quedado muy cerca. La última carrera entre ellos. La bestia apostó por ganar en el circuito, lo hizo, pero después Eliud le ganó en el último tiro. Eliud está tirando muy bien la bolsa arena como en sus mejores tiempos. Le tomó seis, casi siete semanas, pero empiezo a verlo otra vez a su mejor nivel. Cada atleta viene de un momento distinto a nivel competitivo, a nivel físico-atlético. Eliud venía del canotaje de entrenarse de una manera diferente. La bestia trae 31 semanas consecutivas en el éxito. Y salta Pulido. La bestia tratar de mermar la torre. Suelta. Lanza otra vez bombeado, como le gusta a la bestia. El tiro de Pulido se va hasta el fondo. Conecta, pero no derriba la bestia. Ya tomó ventaja. Y Eliud. Merma también va por tres. Esto es doble match point para los azules. Uno menos para David. David por dos. David por los dos de la izquierda. Va por uno. La bestia. Tira y falla. Pulido. Suelta. Se va por encima. La bestia puede ganarle, Eliud. La bestia puede llevarse el punto. Por encima otra vez. Tira, David. Y esto se va a fotofenish. Nos vamos a fotofenish. No, vamos. No lo toquen, no lo toquen, no lo toquen. No lo toquen. Está afuera, sí. Vale, vale, vale. Fuyo, contuyo. Sí. Ganamos. Si se gana este punto. El de... Hay que ganar esto. Salió muy fuerte. Y no, perdimos con honor. Sí. Ay, no. En fotofenish. Todos vimos que fue la tuya. Venga, venga. Vaya, no. Todos. Manches, el último punto viene emocionante. Atención, atletas. Atención, México. Hemos tenido que ir al fotofenish. A la repetición en video, cuadro por cuadro. Primera consideración del lado azul. El derribo de David Juárez es válido. Es válido. El cubo está fuera de la plataforma, como se indicó en las reglas. Primera consideración. El derribo de David es válido. El cubo que abandona primero la plataforma. Y el cubo que sale primero, el cubo ganador, es... Para el hombre que hoy acaba de ganar su quinta carrera en la jornada. El dios pulido, el atún pulido. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, León! Estoy realmente muy emocionado porque cuando tiré mi última empanada, le aventé toda mi fe en esa empanada. Dije, por favor, pégale. Le pegaron los dos cubos a León, gracias a Dios, primero. Yo sinceramente creí que el cubo de la bestia había salido primero. ¡No, no, 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 no! Te sentes culpable, cabrón. Dale, güey. Se apostó. Por nada, por nada, güey. Por nada, por nada, por nada. Estamos a punto, a punto de sacarlo. Y vamos ahí paso a paso. Realmente, a mí no me interesa ahorita mi porcentaje. No pienso en que estoy subiendo, sino que pienso en que estoy aportándole al equipo, en que podemos sacar este juego. Y así siempre lo vemos todo. Nueve a ocho, último match point para los azules. Viene Evelyn contra Mati. ¿Listas? Tres, dos, uno. ¡Qué tiro y qué final! Se está resolviendo por muy poco apenas. En algunos casos por décimas o centésimas de segundo. La última la tuvimos que ver en foto finish. Y Mati a tratar de sacarle lo más que pueda en la alberca. A Sniper. ¿Cuál alberca? El océano. El mar que enmarca este gran escenario. Y aquí viene Mati. Vean el nado veloz, ágil. Y con la cabeza afuera para llegar a objetivo. Nado en aguas abiertas. Y ahora deslizamiento para Terminator. Con el cansancio de tantas semanas, acuesta. Viene Evelyn. Pero su brazo anda fino. ¡Vamos! Semana siete. Éxodo no va a estar contigo. El salto de Mati al agua. Y viene a la plataforma de tiro. Si gana, nos vamos a relevo. Es duelo de los enigmas. Las estrellas y las incógnitas están listas. Tienen tres para abajo. Y Mati no falla. Está impactando. Siguen cayendo cubos. Sniper necesita optar por el aprovechamiento máximo. Suelta. Palla dos. El siguiente impacta. Cuatro. Cuatro por delante. Y Mati. Cerca Mati. Mati quiere mandar esto al relevo. Sniper tiene todavía oportunidad. Mati a recoger las bolsas de arena. Proyectiles al fondo. Pero está quedando corta Sniper. Le está faltando fuerza ya. Y viene Mati. Lanza. Vean la técnica. Cómo te paras. Cómo flexionas. Cómo perfilas el cuerpo. Mati por uno. Sniper por tres. Y Mati. Se atoró. A recoger más. De regreso. Se frenó ahí al final. Tiro. Lo tiene un tiro para el relevo. Pero Sniper también se lo lleva Mati. Nueve a nueve. Nos vamos a la última carrera. Sniper. 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 Lo tiene un tiro para el relevo. Sniper también se lo lleva Mati. Nueve a nueve. Nos vamos a la última carrera. ¿Qué es el circuito completo? Mati ya estaba muerta. Yo le doy. Sí, el circuito completo. Sí, tú tiras, tú tiras. ¿Y vamos? A ver. ¿Y qué hacemos el relevo? Nos empatamos. Hay que ver cómo es el relevo. Ay, no, no, no. Pero no. Es mitad de mitad. Ay, no. Ay. Sniper de la mitad. Corre así. Puede tirar tú y Mati corre. Ajá. En mitad. ¡Venga, hechicero! ¡Vámonos, Eben! Échale. Y nos vamos a la última carrera porque esto es Hexatlón All-Star. Vienen Mati y Pato por el lado rojo. Por los azules, Evelyn y Coque. ¿Preparados? Tres, dos, uno. ¡Esto es fascinante! La mejor temporada de la historia con puntos, con finales, con competencias como estas. Por eso, el Hexatlón es un fenómeno de la televisión mexicana. Se lanza rápido de Golden One. Mati Álvarez ya con un tramo completo de agua de ventaja. Sobre el Sniper. Mati va a intentar darle toda la ventaja posible a Pato, pero del otro lado va a cerrar. Hechicero Coque Guerrero. Y va a apostar por darle alcance a Capitán. Mati ya deslizándose. Viene para abajo. Recortando terreno ya. Evelyn ya ya está. La ventaja y Pato está en el circuito. Es un tramo dividido, así es que Pato salta a tratar de aprovechar el primer y el segundo lanzamiento. No va a haber mucho más. Prepara Capitán, tira y desploma. De nueva cuenta. Suelta Coque y falla. Capitán prepara. Conecta. Le quedaron tres. Atención con esa. Quedaron tres de un lado, dos del otro. Hechicero. Le queda uno a la izquierda. Se están jugando todo el duelo en estos tiros. El campeón del mundo. Derrumba. Saca. Va por dos. Va por dos. Y se llevó los dos. Pato Araujo, Capitán Vulcano. El atún pulido. Forever Olympian, Sudikey, Aristeo, Natalie y Mati se quedan con la victoria. Busca trabajan. ¡Ahhh! ¿Estás afuera? ¿Están fuera? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, pásalo! ¡Pasa, pásalo! ¡Pasa, pásalo, pásalo! ¡Venga, pásalo! ¡Venga, pásalo! ¡Venga, pásalo! ¡Derrumba, saca! ¡Va por dos! ¡Va por dos! ¡Y se llevó de dos! ¡Pato Araujo, capitán Vulcano! ¡El atún pulido! ¡Joredo Olimpian, su dije! ¡Aristeo, Nathalie y Mati! ¡Se quedan con la victoria! ¡Atención, atletas! ¡Atención, México! ¡Hemos tenido que revisar el video! ¡Hemos tenido que revisar el video para confirmar el resultado! ¡Hay un cubo rojo! ¡Hay un cubo rojo que estaba sobre una bolsa de arena! ¡Al momento en que Pato Araujo va a recoger la bolsa, el cubo estaba ya en movimiento! ¡Reitero, estaba ya en movimiento antes de que Pato llegara! ¡Por lo tanto, Pato no interviene en la caída del cubo! ¡Y de esta forma, el punto es válido! ¡Victoria para el equipo rojo! ¡Ellos son All Stars y se quedan con el duelo de los Enigmas! ¡Y por ello, el equipo rojo va a llegar el momento de hacer la toma de decisiones! Les recuerdo, hay unos audífonos, audífonos de última generación, hay un reloj inteligente de la misma familia, de la misma marca, también escondido en una de esas cajas, o lo que todos quieren, el teléfono celular más famoso del mundo. ¡Atención, esto es! ¡Esto es selección individual! ¡Selección individual! ¡Levanten la mano los que quieran lo que hay en la caja número uno! ¡Que quiero el celular! ¡Trola Fortuna sabe qué se encuentra dentro de la caja número uno! ¡Pato! ¿Pato, quieres la caja número uno? ¡Vete al extremo, por favor! ¡Sepárate del grupo, Pato! ¡Segrégate! ¡Muy bien! ¡Pato es el único que quiere la caja número uno! ¡Levanten la mano los que quieran la caja número dos! Natalie, Mati y el atún pulido. Caja número dos, los que hicieron la celebración de la pesca del atún. Ahí colóquense, caja número dos. Hay algo claro, hay algo claro. Pero el equipo Pato Key está aplicando una estrategia de división. División. Sudi y Aristeo, ¿ustedes quieren la caja número tres? ¿Es correcto? ¡Sudi tiene dudas, México! ¡Sudi tiene dudas! ¡Sudi nunca dejaba a Pato solo! ¡Sudi tiene dudas, está a punto de hacer también con el equipo de la pesca de atún! ¡Aristeo va a ganar el celular! ¡Sudi se ha pasado el número dos! ¡Sudi se ha pasado el número dos! ¡Así que en este yo no aporté puntos hoy, así que no vaya a enlace! ¡No va a ganar el celular, uy! ¡Te lo juro! ¡No va a ganar, wey! ¡Yo voy a ganar los audíbulos! ¡Aristeo, quieres la caja número tres! Sí, sí, sí. ¿O quieres desistir de tu premio y regalárselo a Pato? No, tú tienes la caja número tres. Eso no es posible, Aristeo. Yo la trego. La caja número tres. Muy bien. El gran Marshall me indica que abriremos primero la caja número uno, que le corresponde solo, únicamente, a Capitán Araujo, que está de rodillas. Pato está de rodillas, como en la cancha del Jalisco. Lo mejor para ti, Capitán. Un, tres, dos, uno. Yo no lo voy a ver, veré solamente sus reacciones. ¡Ahora! ¡El reloj inteligente! ¡Pato, se lleve el reloj inteligente! ¡Pato, se lleve el reloj inteligente! Vamos al número dos. El número dos lo eligieron Mati, Eliud, Sudi y Nathalie. Cuatro quieren el número dos. Preparados, solo veré su reacción. Tres, dos, uno. ¡Ahora, teléfono! ¡El teléfono inteligente! El teléfono inteligente es para ellos, para Sudi, Nathalie, Mati y Eliud. ¡Pato, se revuelca! ¡Pato, se revuelca! ¡El cambio de última hora de SudiKey está valiendo el teléfono, por lo tanto, Aristeo! ¡Aristeo! ¡Tienes los audífonos inteligentes! Sí, México, estas son las emociones que solo, que únicamente genera el fabuloso duelo de los enigmas. Un clásico del Hexatlón. Equipo Azul, gran esfuerzo, gran espectáculo. Nos encontraremos mañana para la primera serie por la supervivencia. Equipo Rojo, ustedes se quedan con el duelo de los enigmas. Mañana volveremos a encontrarnos. Y tú, México, donde quiera que te encuentres. Esta noche, invéntate un futuro que ames. ¡Hasta siempre! Yo le eché empurras a Mati, Mati le echó empurras a mí, pero la diferencia es que el equipo rojo no lo toma como de la mejor.